Sufrida victoria del Deportivo Cali, tres goles por dos sobre Deportivo Independiente Medellín. Con un hombre menos, le quita el invicto al poderoso de la montaña. Hablamos con los hinchas al finalizar el encuentro, que estuvieron bastante disgustados, especialmente con el árbitro. A ver, ¿cómo le pareció este partido? No, es impresionante. Lo que pasa es que los muchachos la sacaron del estadio. Fueron muy buenos y se ve el coraje que le pusieron. Venga, 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 ¿cómo es el resultado hoy? Bueno, el Deportivo Cali sacó la jerarquía, para mí sacó la jerarquía hoy. Y gracias a vos conseguimos los tres puntos. Muy contento, muy contento. ¿Le cuesta al Deportivo Cali mantener un resultado, esa última jugada? Pero ahí está Vargas. Y Vargas es importante, importante Vargas. Para eso lo tenemos ahí, arquero mundialista. ¿Cómo le pareció este partido? Pues el equipo jugó bien, sino que el árbitro estaba todo cargadísimo contra el Medellín. Puras amarillas para el Cali. Y ese árbitro de hoy no va a estar para el fútbol profesional colombiano. Es que no tiene presentación, no solamente la roja de Mosquera. No tiene presentación todas las faltas que le pitó al Deportivo Cali, le puso tarjeta amarilla. Y al Medellín nunca le puso tarjeta amarilla. Es increíble. Es increíble un árbitro de esos, pitando un partido de estos. Partido espectacular. Son los partidos que devuelven el público al estadio. El Deportivo Cali jugó muy bien. Me parece que el único error son ese par de troncos atrás. Pero lo demás espectacular. Muy bien el partido. Y así nos gusta a nosotros. Sufrío. Sufrío. Así es que nos gusta ganar. Saludos a todos. ¿Para usted cuál fue el jugador más destacado? Definitivamente sería injusto individualizar un solo jugador. Yo creo que fue una noche espectacular de cinco goles, donde los 11 jugadores del Deportivo Cali hicieron un buen papel. Es difícil hablar de un solo jugador. Y para finalizar la etapa del arquero de Vargas. O sea, ahí complementamos los 11 jugadores y el público. Cali, 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 Cali. Entre los tres goles del Deportivo Cali y la salvada de Camilo al último minuto, ¿con cuál se queda usted? La salvada de Camilo. Fueron los tres puntos definitivos para el equipo. Ya que donde entra la pelota, mejor dicho. Uy, la de Camilo. La de Camilo a solo. Felicitaciones Camilo. Corazón. Pero corazón. La atajada de Camilo Vargas salvó el partido. Porque realmente es un partido mano a mano. Son partidos que vale la pena ver. La verdad es que esto no se nos va a olvidar por mucho tiempo.